Mis queridos hermanos, el estado Miranda, cuyo capital es Los Teques, cuenta con 3.700.000 habitantes y su actividad económica principal es la agricultura. Miranda es muy conocida por varios parques nacionales, haciendas y áreas protegidas. La región era habitada por diversas tribus, caribes como los caracas, los teques, los mariches, entre otros. Existen diversas religiones como el catolicismo, evangelismo y también hay cultos locales. La fiesta más destacada en el estado Miranda es San Juan de Curiepe. Miranda encabeza la violencia y la criminalidad de Venezuela, al parecer por descuido del gobierno y con la venia del estado. Les invito que estemos orando por este estado que tanto necesita de la presencia de Dios. Dios les bendiga.